Y ustedes dirán, Julián, si te mandamos a la payunia, igual vas a comer. Y quizás sí, chicos, quizás la comida nos acompañe hasta el mismo día de nuestra muerte. Mi primera mujer, que se llamó Fernanda Valentina Figuls, con quien tuve a... Ya he olvidado el nombre de la hija. A Valentina. A Valentina Cháver Figuls. El abuelo de la Fernanda era diabético y no podía comer facturas del BEA y a él le gustaba mucho la factura del BEA. Le estoy nombrando una marca y dijo, quiero comer facturas de ese supermercado. Pero abuelo, estaba internado, comió la factura, se despidió y se murió. Necesitaba factura del BEA antes de pasar de plano. Entonces quizás la comida sea mucho más importante de lo que creemos, chicos. Habiendo dicho esto, y no nos pagan, dicen que en el sosneado donde nosotros estamos se hacen los mejores sándwiches de jamón crudo. Miren esto, la cantidad. Mira esto, le podés poner lo que quieras. Y tengo, Roquefort. Peppa. Salsa, pasta de Roquefort. Tengo. Tomates secos. Muy bien la iluminadora. Así, con la mano. Y tengo esto. Puedes decir, no nos pagan, pero tampoco te cobran. Digamos todo. Y esperemos que no, Julián, esperemos que no. Todavía no hago esa gestión. Ah, bueno. ¿Qué tiene que ver esto con la payunia? Bueno, déjenme ver cómo hago para engancharlo. En que tenemos que llegar bien comidos, porque vamos de viaje a Malargue, estamos en el sosneado detrás nuestro, no tan, no tan acá detrás, 100 kilómetros atrás, donde se cayeron los uruguayos. Claro. Yendo por acá van las excursiones al avión de los uruguayos. Acá también comió Felicita. Vos no te olvidás de Felicita, pero de mi cara no te vas a acordar. ¿A qué voy? Y me dicen si estamos viendo la imagen de la payunia porque es una maravilla. El gobierno y la ONG están trabajando para, bien, genial, están trabajando para que la payunia pase de área natural protegida, que es hoy, y santuario de aves y de fauna y de flora. Mirá qué linda palabra, santuario. Para la flora y para los animales del lugar es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque el hombre no los caza. Si yo les digo cuál es el principal matador, depredador del guanaco, vos me vas a decir el puma y yo te tengo que decir que no, que es el hombre. Entonces hay organizaciones defendiendo a los animales de las personas. Y otra cosa importante, que lo dijimos en Mendoza Profunda, alumnos, a ver si se acuerdan, ese lugar que se llama la payunia, primero, que es Estepa Patagónica, es un paisaje que en Mendoza no existe, en esta zona solamente. 22º, que es la concentración de conos volcánicos más grande del mundo. Son 800 volcanes en 45.000 hectáreas. En ningún otro lado hay tantos volcanes juntos. Entonces, el gobierno y estas organizaciones dicen, hay que mirar a la payunia como miramos las cataratas del Iguazú, el Nahuel Huapi, las cataratas del Niágara, el Cañón del Colorado, la muralla china, o sea, bueno, la muralla china es del hombre, lugares naturales que el mundo entero tiene que visitar. Eso es lo que vamos a hacer en la payunia y eso es lo que está trabajando el gobierno y en las ONG. Me encanta todo lo que estás diciendo. Esta, vamos a ponerle así, conciencia sobre lo que es la payunia, porque vos decís, de repente es un despertar de la mirada que apunta a, bueno, tenemos esto que es tan importante como otras reservas naturales. Esto ya había pasado antes, es un despertar que se da ahora, lo hemos intentado pero no nos habían dado bolilla, ¿qué...? Danos esa historia. Es buena tu pregunta. Sí lo habían intentado antes, sí lo vienen intentando, pero la payunia tiene un grado de conservación de área natural protegida. Todo este trabajo es para que pase a Parque Provincial y el trabajo con la UNESCO es para que pase a área, monumento, patrimonio natural de la humanidad, como puede ser, por ejemplo, el Parque Kruger, ¿viste? Cuando van esos turistas a ver los leones, que son esos lugares que el mundo entero va a visitar y que tienen mucho financiamiento internacional. Bueno, el Parque Kruger es donde ven siempre los leones, eso del Serengeti, eso es el Parque Kruger. Pero, por ejemplo, Nahuel Huapi, que vienen de todo el mundo, acá también vienen de todo el mundo, pero está todavía con unos grados de conservación previo. ¿Para qué se hace esto? Para tener financiamiento internacional, que es muy importante, que ya está teniendo, te doy un dato más, esta ONG a la que vamos a conocer ahora, compra tierras con plata de los europeos, se la cede al gobierno provincial para que extiendan la payunia, porque hay toda una línea de pensamiento en el mundo de que dicen que el 15% del planeta tiene que ser área no tangible para la humanidad, para cuando hagamos las cosas lo suficientemente mal y no tengamos dónde ir. Entonces, esos lugares son para preservar el futuro de la humanidad y el futuro de la diversidad. Interesante. ¿Verdad qué bueno conocer todos estos datos, no? Qué bueno, y qué bueno tenerlos a ellos de interlocutores mañana, a esta ONG, ya mañana los tenemos frente a frente, si sobrevivís a esta... A esta comida. ...opí para cena. Espero que después, claro, quedes comida. ¡Acercate! Obviamente, ¿me podés filmar a la del sonidista? Porque tenemos una sonidista santa fecina que se llama Jackie. Jackie, ¿cómo te has sentido como iluminadora? Grítalo. Dice bien, todo bien. Jackie es la que no nos debería cobrar el sándwich. Mirá esto. Mirá lo que es esa pata de jamón. Igual tenemos plata y es plata del canal. Dios mío. Mirá esto. ¡Qué rico! Acá nos quedamos. Esta es la primera cena porque la segunda es con la gente de la ONG, pero bueno, la parada es obligatoria, chicos. Qué ricura. Que gane Argentina, que gane el Guaraco y el Cóndor. Muy bien. Todo en la misma noche. Estás en el 7. ¡Suscríbete al canal!